Después de 23 horas de carrera en Daytona, Wolfhans, que el alborante del Ford verde y blanco, siga en cabeza imponiéndose a Ken Biles y Shelby American, mientras el resto de competidores se han quedado atrás. No tenemos opciones. Miles no puede hacer nada quedando tan poca carrera. El motor está caliente, hay que mantenerlo por debajo de 6.000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Podría hacerlo pedazos. ¡Es la forma de averiguarlo! Había que mantenerlo por debajo de 6.000. ¡Cállate, Thor!